Buenas chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar el corrector del teclado en vuestro Moto G22. Primero, entraremos en ajustes, bajamos hasta sistema, idiomas y entradas, teclado en pantalla, Gboard y ahora corrección ortográfica. Aquí podremos activar las opciones que queremos. Todo esto sería corrector, vale, tú eliges el que tú quieras y lo activas. Estas dos primeras opciones están muy bien porque cuando escribes una palabra aquí, os voy a enseñar, te sale la corrección arriba del teclado. Déjame ver aquí, vale, ahora ya me sale la corrección chicos, lo que pasa es que tenía varios idiomas al teclado y por eso no me salía la corrección, ¿de acuerdo? Pues nada, volveremos a entrar aquí en ajustes, sistema, idiomas y entradas, teclado en pantalla, Gboard, corrección ortográfica. Podemos activar estas dos primeras opciones, tenemos también la corrección automática que puedes activar y bueno, puedes leer, vale, lo que te dicen las opciones. Es todo corrección del teclado, tú puedes leer y activar la que tú quieras, ¿de acuerdo? Pues ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.